Hola, soy Laura Sánchez y en este video les voy a hacer un look inspirado en Miley Cyrus el que está usando últimamente desde que tiene el pelo clarito rubio los labios son rojos, van fuertes, los ojos súper delineados, muy profundos así que si quieren saber cómo hacer este look, sigan viendo este video vamos a comenzar con la prebase o la crema humectante que usen normalmente en toda la cara los labios deben estar muy bien humectados, es importante porque labios rojos, feos, se ven muy muy mal y ahora vamos a usar iluminador y mezclarlo con la base para dar un efecto como el que usa Miley Cyrus en sus últimos looks que es como una base brillantica, sin tener que comprar base con brillante voy a mezclarlo con este polvito dorado, lo pueden hacer con plateado o con rosado si son como más frías que cálidas, yo lo voy a hacer dorado porque ya tiene como ese color últimamente, entonces ahí va, lo ponen en toda la piel, si no tienen eso pueden usar pigmentos o sombras, no importa vamos a corregir las ojeras y iluminar debajo de los ojos, es muy importante que no hayan ojeras y vamos a iluminar y neutralizar los labios para que el rojo se vea después más bonito y se vea mucho más definido los bordes de los labios vamos a sellar con polvo lo que hicimos, no mucho porque creemos que el acabado sea igual brillante voy a poner un poquito más del pigmento del color bronceado que puse al principio sobre los pómulos para darle más luz y vamos a comenzar con los ojos poniendo un color mate en todo el párpado todo, todo, todo el párpado y vamos a marcar contorno con un tono café doradito solamente marcar contorno, no vamos a hacer nada más en sombras y también marcamos debajo de la línea de agua de las pestañas vamos a llenar la línea de agua de arriba y la de abajo con un lápiz negro que sea muy cremoso y también vamos a ponerlo sobre la línea de las pestañas, muy cerquita para que no quede como una sombra sino solo como un delineado de marcar el ojo y comenzamos a difuminar todo muy bien igualmente abajo de la línea de agua y un poquito por fuera debe llegar hasta la esquina adentro tengan en cuenta que no estoy usando delineador líquido la línea tiene que ser bien difuminada y no estamos haciendo colita exagerada al final y terminamos difuminando abajo con la misma sombra café dorada que pusimos para difuminar bien el negro Mayle últimamente no usa pestañas postizas porque los labios son muy fuertes ya entonces ella lo que hace es ponerse muchas capas de pestañina entonces es importante que encrespen muy bien las pestañas y luego pongan pestañina unas dos o tres capas muchas muchas capas y es importante que entre cada capa dejen secar o si no, no va a quedar el efecto de pestañas gruesas sino de muchos grumos feos en las pestañas entonces dejen secar entre cada capa las cejas también son importantes voy a usar un lápiz café para delinearlas y rellenarlas que se vean mucho más marcadas y con un cepillito para cejas vamos a ayudar a que quede mucho más difuminado el color y se aman a toren las cejas, no marcado como sharpie, feo vamos a marcar contornos con un tono café claro para que se vean más los pómulos, debajo del pómulo se marca y un poquito de rubor ahora vamos a usar un lápiz rojo el lápiz no lo vamos a hacer como siempre, que solamente delineamos que se ve feo sino llenar los labios completamente con el lápiz esto va a hacer que el labial rojo dure más tiempo que se vea más mate y que no se corra tan fácil ni se salga ni empiece como a sangrar, por decirlo así fuera de los labios después vamos a poner el labial rojo encima pueden ponerlo directo, me gusta hacerlo con la brocha porque es como más controlado y escogen el rojo que quieran yo estoy usando el más parecido que encontré a los looks que tiene Miley la ponemos encima, si de pronto no tiene un labial mate lo que pueden hacer es poner sombra encima para sellarle que no brille y bueno este fue todo el video espero que les haya gustado es lo que es súper fácil y súper rápido de hacer por favor mandenme sus fotos a Instagram y a Twitter y a todo lado que me encanta ver que me manden fotos de lo que hacen con mis videos gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!